... ¡Ahí está! ¡Sempranito! ¡No se mueve! ¡Sempranito! ¡No se mueve! ¡Ay no, ay no! ¡Sempranito! ¡Vamos a la vigilante de una del ciudad! ¡Cúmbales mejor! ¡Ahí está! ¡El ejemplar no se mueve! ¡El ejemplar está puesto! ¡Ahí está! ¡Los! ¡Ahí está! ¡Los! 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 ¡Vamos a la vigilante! ¡Vamos a la vigilante! ¡Vamos a la vigilante! ¡Vamos a la vigilante! ¡Sempranito! ¡Nuevamente está puesto! ¡Nuevamente está puesto! ¡Nuevamente está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!